No creía en el destino hasta que te encontré Para merecerte algo tuve que hacer bien Me encanta todo lo que me provoca Yo le pongo un 10 a toda tu persona Además de estar hermosa Lo que hay dentro de ti es lo que me importa Con ese corazón que no va a enamorarse Estás dentro de mi cabeza como un tatuaje Esto es para siempre, se nota y se siente Después de besarte No pude haber caído al mejor en mar La suerte está conmigo si estás a mi lado Por ser como eres, me traes como quieres De ti no me canso Por eso y muchas cosas Te amo Un poco no mi primo hermano Estás dentro de mi cabeza como un tatuaje Esto es para siempre, se nota y se siente Después de besarte No pude haber caído al mejor en mar La suerte La suerte está conmigo si estás a mi lado Por ser como eres, me traes como quieres De ti no me canso Por eso y muchas cosas No pude haber caído al mejor en mar Te amo Música Música Música